¡Get your head up! ¡Get your head up! ¡Elevando, sí, tío! ¡Llevaro, levando, fomento! ¡Pues va a quedar con el suavito y te evo! ¡Tío, tío! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Cuando te pierdas, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¡Bj! ¡Ahora! ¡Arriba! 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 Es ahora sí con sacerdote ¡Vamos con los fútbol que sé! ¡Sexy! Gracias.